Entre dos equipos tan grandes nunca hay un favorito claro pero si lo miras en cuanto a belleza, en belleza sí, en lo que es lo práctico del fútbol igual no, igual está el partido bastante más equilibrado de lo que parece. Barcelona quiere tener el balón y el Madrid intentará salir a la contra rápida y sobre todo buscar un desequilibrio cuando el Barça ataque y sobre todo por el sitio de Alves pues puede que el Madrid quiera buscar ahí pero lo que pasa que lo tiene complicado si juega si juega Messi entre Messi y Alves los dos que jueguen tienen que estar más pendientes de eso que de ir para arriba. El Madrid tiene una defensa muy sólida y muy fuerte lo que pasa que vas a jugar con el Barcelona y el Barcelona es que no sabes como te descuides un poquito te envuelve te envuelve te lo nuestro es distinto nosotros le ganamos por el plano emocional vamos a ver que el Madrid plantea un partido con el Alcorcón y dice hay que ir Alcorcón a Barcelona no a Barcelona van diciendo a Barcelona vamos allí somos líderes y el factor emocional lo tiene igual o más arriba que el Barcelona nosotros le ganamos porque el fútbol es como es y porque ha jugado muy bien y ese día en Madrid se vio sorprendido cosas que el domingo no va a ser nosotros le sorprendimos con mucha velocidad con mucha llegada y con muy buen fútbol a Barcelona puedo quedar con todo me quedo con la paciencia y con él y con la calidad que tienen en eso tan simple y bueno tan simple que lo hacen ellos que parece que es fácil no que es jugar de carita pum 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 y no tener nunca prisa hombre si estuviera bien y aunque no esté bien cristiano siempre cristiano por lo que he podido ver en Inglaterra porque aquí en España todavía todavía el hombre no se ha visto y caca es impresionante y sobre todo la defensa del Madrid y el portero del Madrid que cuando tiene problemas los solventa siempre de manera más más que eficiente no en un partido así no puede haber haber pronósticos pero si el fútbol fuera 2 y 2 son 4 pues seguramente que debería de ganar el que ahora mismo entre comillas juega mejor no pero pero eso es complicado jugar en el canal no es fácil para 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 ningún equipo y pero el Madrid ya ha jugado más de una vez ya sabe lo que lo que lo que tiene que hacer eso eso está claro